¿Qué es el mes de la memoria? Bueno, hoy es una fecha especial, es decir, este mes, el mes de la memoria, es el primer mes en que no contamos con la presencia física de EVE, aunque EVE está en todas las cosas que hizo, en todo lo que se construyó, está como lo que siempre fue, la voz de la conciencia ética de los argentinos. EVE era profesora honoris causa de nuestra universidad, ella estuvo siempre desde que se inauguró la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos, ella estuvo en todas las inauguraciones, hasta la pandemia, ¿no? Tuvo una intensa relación con nuestra universidad, ustedes saben también que las madres le dieron el pañuelo a nuestra rectora, Ana Jaramillo, como prueba del respeto por el compromiso que significaba la vida de Ana, ¿no? Y fue duro realmente, sobre todo la preparación, porque estábamos pendientes, cómo nos saldrá, cómo no nos saldrá, cómo hacía ella, cómo tenemos que hacer nosotros, pero realmente fue duro la preparación, pero el 24 de marzo fue espectacular. Hace mucho tiempo que no tenemos tanta gente que nos sigue, tantos jóvenes, tanta gente que nos demuestra el cariño, porque también uno pensaba, cuando no esté EVE, ¿qué pasará? Y sin embargo, tuvimos una respuesta impresionante, bueno, la gente que fue en el camión, invitados nuestros, y aparte la gente que nos siguió desde que salimos de la casa. Fuimos hasta Avenida de Mayo y no llegamos a la plaza porque era imposible, y teníamos la invitación de ir a Tribunales, en defensa de Cristina, que es nuestra meta ahora. Decíamos, bueno, vamos a ver, les dijimos a los chicos que nos invitaron, según la cantidad de gente que nos acompañe, porque si vamos a tres o cuatro, no. Pero fue impresionante, fuimos hasta los tribunales, esa plaza estaba abarrotada de gente, una cosa hermosísima, muy emocionante, nos quebramos un montón de veces, pero la verdad que estamos agradecidísimos a todos ustedes que nos siguen, como decíamos recién, que sí, a lo mejor aprendieron un poco de las madres, pero lo siguen, que es lo más importante. El libro, El dulce encanto de las bravas, la primera poesía que escribí, se la escribí a EVE, y ella, después de ese poema, tuve la sensación de que tenía que escribir a todas las bravas. Esto es del 2012, y en el 2014 el libro se editó. Mirá el tiempo que hace que yo amo a esta mujer, y bueno, me llamaron para que venga a leer el poema que está publicado en el libro. Nosotros estamos haciendo el homenaje que se debe a EVE. A mí a veces no me gusta hablar tanto de homenaje, sino que prefiero hablar de celebración de la vida, ¿no? Porque la vida de EVE es para celebrar. Ella, esa mujer que, frente a un hecho tan conmovedor, tan conmocionante como es la pérdida de sus hijos, decidió transformarse en la madre de todos, y lo que es más importante, le dio un significado a la lucha por los derechos humanos, porque no fue solamente el recuerdo de sus hijos o el reclamo por ellos, sino levantar los ideales por los cuales los hijos fueron desaparecidos, y convenzamos a todos de que esos ideales siguen siendo un rumbo a seguir, el rumbo que debemos construir entre todos para conseguir una patria realmente justa, libre y soberana. Por eso este homenaje que creo que es de los más adecuados, ¿no? ¡Gracias!